Vicente Vallés arremete contra Irene Montero por enchufar a delincuentes y saltarse la torera a las leyes. El gobierno vuelve a demostrar que no respeta la constitución y las normas de este país. Otro asunto controvertido del día es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha nombrado como asesores a tres destacados militantes de Podemos. Dos de ellos están imputados por malversación a la espera de juicio. El tercer caso es el de Isabel Serra, que ya fue condenada en su día por el Tribunal Supremo a pena de prisión por atentado a la autoridad y lesiones. Pero la ministra considera que eso es una persecución. Siempre voy a estar del lado de quienes defienden la democracia, incluso aunque sean perseguidos mediática, política o judicialmente por ello. Irene Montero no reconoce por tanto las sentencias ni las resoluciones de los tribunales a pesar de ser ministra del gobierno. Sobre este asunto han preguntado también a la vicepresidenta Yolanda Díaz del sector Podemos del gobierno y ha optado por tomar toda la distancia que ha podido. No me compete a mí hacer valoraciones sobre las personas que forman parte de los equipos de otros ministerios. Respeto absoluto. Yolanda Díaz no se considera competente en esta materia a pesar de ser la vicepresidenta segunda del gobierno. Antena de las noticias ha preguntado también si Moncloa tiene opinión sobre el nombramiento de esos tres asesores. Fuentes oficiales nos han dicho que no van a opinar aunque se trate de tres personas con problemas ante la justicia que van a ocupar cargos públicos en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Debería despedirse a Irene Montero por incompetente? Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos como este.